Hablemos de defensa del Ministerio de Defensa de Guardias, el Ministro de Defensa reveló que se encuentran inmersos en la construcción de un centro de control de mando de esa institución militar que buscó mayor control de la frontera. Rubén Darío Paulino Sen detalló que para ello ha solicitado 121 torres de cámaras de video para monitorear aún más toda la zona, al tiempo que reiteró su rechazo a la construcción de un muro. Nuestra frontera no necesita un muro, hay obstáculos naturales, desde Pedro Santana hasta Villanacaona, no hay forma de que las personas puedan cruzar la frontera dominico-haitiana sin ser detectada por las patrullas. Ahora hay un proyecto donde se están licitando 121 torres de cámaras de videovigilancia que estarán desde la frontera hacia el C4I, que es un centro de comando, control, comunicaciones e inteligencia que estamos construyendo en el Ministerio de Defensa. Ahí está el alto militar al participar en el programa Enfoque Matinal por este canal, insistió en que la frontera está resguardada no solo con personal, sino con herramientas tecnológicas y obstáculos naturales.